San Martín, Zacatepeques San Martín, Zacatepeques es un pueblo lleno de tradiciones y cultura conocido como San Martín Chile Verde es un pueblo rodeado de montañas y de tierra productiva es uno de los lugares de Quetzaltenango más visitados por gente extranjera San Martín Chile Verde es conocido por su lugar turístico la Laguna Chicabal donde hacen rituales mayas lleno de historia y respeto por su pueblo un pueblo lleno de gente trabajadora arte y música personas luchadoras con valor y ética San Martín Chile Verde lugar lleno de historia lugar lleno de historia San Martín Chile Verde 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 San Martín Chile Verde